El tan esperado nacimiento de Laia y Aimee, las hijas de Daniela Celis y Tiago Medina, fue un evento emocionante para todos los seguidores del mundo del espectáculo. La reciente mamá compartió una adorable foto de las bebés junto a Marcos Ginoukyou, desatando una ola de amor en las redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, seguida por más de 2.200.000 personas, la ex participante de Gran Hermano compartió imágenes de la visita de sus excompañeros de Seriality en el primer día de vida de sus gemelas. Además de Tiago Medina, Romina Uric, Julieta Pollo y Nacho Castañares también fueron a conocer a las pequeñas. En particular, al publicar la foto de Marcos Ginoukyou, la influencer eligió una imagen en la que se le ve muy feliz dándole la mamadera a una de las bebés. Aunque Juli y Nacho son los padrinos de las gemelas, Marcos recibió un título especial que lo integra plenamente en la familia, y con el tío. La ternura de la escena y la conexión visible entre Marcos y las pequeñas cautivaron a los seguidores en las redes. El vínculo entre los excompañeros de Gran Hermano y la familia de Daniela Celis ha sido evidente desde el principio, y la visita de Marcos Ginoukyou fue un hermoso ejemplo de esa conexión. Las imágenes compartidas en Instagram capturan momentos especiales y muestran la alegría y la emoción compartida durante este periodo tan especial para la familia. Las redes sociales se llenaron de comentarios cariñosos y mensajes de felicitación por la llegada de las gemelas, así como también por la emotiva imagen de Marcos Ginoukyou participando activamente en el cuidado de una de las bebés. La conexión entre amigos y la alegría compartida se reflejan en cada imagen, generando un impacto positivo en los seguidores que celebran este nuevo capítulo en la vida de Daniela Celis y Tiago Medina. El amor y el apoyo de la comunidad en línea se han convertido en un componente significativo de este emocionante momento, demostrando cómo las redes sociales pueden servir como plataforma para compartir la felicidad y celebrar la vida. La historia de Laia y Aimé continúa cautivando a sus seguidores, y la participación cariñosa de Marcos Ginoukyou en este capítulo especial deja una marca entrañable en el corazón de quienes siguen de cerca esta historia familiar.